Luego de tres días de prácticas, el timonel de la selección nacional Jorge Luis Pinto afirma que solo Patrick Pemberton tiene el puesto asegurado en la alineación titular que jugará el torneo de la ONCAF. Costa Rica debutará en el campeonato ante Belice el próximo 18 de enero. Dos días después se enfrentará a Nicaragua y cerrará su participación del grupo A contra Guatemala el domingo 20. De momento la única duda para encarar el certamen es Francisco Calvo quien se encuentra en Dinamarca definiendo los últimos detalles del contrato de su nuevo club. Con 48 horas de recuperación vamos a buscar no dar ventajas pero si a rotar por partido 3, 4, 5 jugadores. Me parece que es provechoso para los jugadores, es provechoso para nosotros y podemos verlos a todos.